Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende en qué horario estén viendo este video. Aquí estamos nuevamente con un nuevo reporte, ya la primera semana de diciembre, se nos va el 2019. Y bueno, este es el reporte de las señales en criptomonedas, en las cuales venimos trabajando y tradiando ya hace más de dos años. Comprende entonces, desde el lunes 2 al domingo 8 de diciembre. Bien, si estás viendo por primera vez este video, comentarte que estamos tradiando con la plataforma de Bitnex, es la pionera, la que más resultado nos da y la más estable. También estamos con señales cross para Bitnex, que es un apalancamiento de CNX. Y también puedes usar otras plataformas como Bybit, como PrimeXBT, también tenés Binance Futuros. Y también OneThury, que es la aplicación para celulares. Bien, aquí vas a ver el activo en el cual tradiamos, el precio de entrada, la compra, el máximo que llegó, si está en ganancia los porcentajes, si está en perdida o si fue perdida en los porcentajes. Entonces, el estado abierto o cerrada, todas son cerradas en la semana, a veces yo me olvido de corregir. Pero esto se cumple en minutos, horas o máximo de un día para el otro. Si es que se da algunas señales ya van sobre la tardecita, noche, a veces puede ser que se cumplan al siguiente día. Ya sea que se cumpla con ganancia o con stop, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Aquí vas a ver entonces los targets obtenidos, si llegó el T-Profit 1, T-Profit 2, 3, etc. Si se ganó solo con profit, como en el caso de las cross, que ahora les voy a explicar un poquito las que están marcadas en naranja. Los porcentajes máximos que llegó, incluido con recompras. Y si están pendientes, sí o no, como les decía, aquí van a ver todo o no. y los apalancamientos en este caso aquí vas a ver que bueno te dice x20 que son las de bitmex y con fury a veces puede decir x10 depende del nivel de riesgo que yo vea y las cross cross comunes que son estas y las cross de prueba que comenzamos que estamos en diciembre con otras señales aparte que son diferentes tenemos una modalidad cross que es con varias entradas y con una planilla donde se estipulan las entradas donde vos tenés que según lo que te indica la planilla donde vos tenés que colocar las entradas y la otra que es con una sola entrada y son cross más cortos para sacar beneficios rápidos estas son de prueba las que están en naranja y las que están en un azul pálido son las que ya venimos trabajando hace como dos o tres meses no recuerdo bien bien vas a ver entonces lo que está pintado en amarillo compartimos en el canal free de hecho si no estás te invito a que te unas ahora mismo arroba free trading club en telegram y ahí vas a tener señales de lunes a viernes que compartimos para que puedas probar las señales previas y si no si quieres ver la veracidad de esto puedes verlo vas a ver mismo en el canal free cuando yo de los reportes semanales que estoy subiendo entre partes y jueves hoy es jueves y estoy subiendo este reporte de la semana anterior entonces ahí vas a ver las capturas de cada una de ellas vas a ver los precios de entrada así llegó si llegó a los topes como indica como indica acá y si se llega si llegó a los porcentajes según el apalancamiento bien vamos a comenzar entonces desde el lunes 2 y quería comentarles que estas de que están en naranja como están de prueba no las voy a incluir en el porcentaje total así como hice cuando comenzamos las pruebas de las cross comunes estas otras que no las voy a incluir o sea del porcentaje que se ganó la semana pasada se ganó más de lo que yo voy a decir pero éstas no las vamos a incluir porque todavía estamos en prueba bien comenzamos lunes entonces con una señal cross de más de un tay profit 35 por ciento éter y un usd esta señal se dio también en el canal free un tay profit 14 por ciento éter y un usdt sólo para quanfury 10 por ciento ada z19 sólo bitmec 2 tay profit 22 por ciento ltc z19 2 tay profit 29 por ciento otro cross con 35 por ciento también un tay profit xbt usd este fue el cross de prueba 50 por ciento pero recuerden no vamos a incluir xbt usd señal normal tanto para quanfury o para bitmex múltim o múltiples plataformas lo pueden usar si tienen este apalancamiento lo pueden usar en cualquier plataforma de exchange que les permita mínimo un x10 a x20 x20 es btc muchachos que hay btc btc contra usd está se logró dos tay profit 31 por ciento éter y usd lo mismo multiplataforma un tay profit 16 por ciento vamos a ver cuánto fue lo logrado está menos vamos a sacar que está un total del 192 por ciento con las señales del día lunes nos pasamos al martes 3 abrimos con xbt usd o sea btc usd la compartimos también en el canal free 5 de profe alcanzado 70 por ciento muy buena señal pc bsh z19 sólo para bitmex 5 tay profit 68 por ciento cross de prueba 63 por ciento ltc z19 un menos 10 así que vamos a ver lo total de lo ganado menos lo perdido menos las pruebas que estamos un total del 465 por ciento con las señales del día martes miren ustedes en dos días llegamos a el 657 por ciento más del 600 por ciento en dos días el servicio te ofrece un mínimo de 300 a 400 semanal y aquí en dos días ya los superamos pasamos al día miércoles día miércoles abrimos con xbt usd un tay profit 18 por ciento señal cross de prueba 43 por ciento apel tocó unos tocó unos top los de menos 50 xrp z19 es sólo para bienes 4 t profit 49 por ciento coros de prueba 10 por ciento y el último la última señal que fue un cross normal miren ustedes 500 por ciento fue excelentísimo cross tenemos excelentes con los coros obviamente son apalancamientos altos por por ende son riesgos altos a veces pueden tocar stop loss pero si seguís una gestión de riesgo adecuada te va a ir muy bien nosotros tenemos una herramienta en el canal premium donde cada vez que yo doy una señal la puedes usar y gestionar tu riesgo te vas a poner donde vas a poner tus entradas donde la herramienta te indican de poner tus entradas donde te poner tus stop loss según lo que vos te permitas perder según el porcentaje que le quieras poner y así que es muy buena esa herramienta esa la tenés sólo en el premio entonces vamos a ver cuánto fue logrado el día miércoles menos las pruebas verdad siempre 517 por ciento el día miércoles 234 excelente día pasamos al jueves 5 abrimos con x 20 usd la compartimos también en el canal free multiplataforma 5 de prof y 55 por ciento dos cross de prueba 1 33 por ciento y otra 20 por ciento y cerramos con otro cross de común 85 por ciento así que esto fue un total el día jueves del 140 por ciento fueron poquitas señales fueron solamente para el gilete y precisas muy buenas viernes abrimos con eth usd con fury y bitmex y también multiplataforma si tenés este apalancamiento también comprarla compartimos en el grupo free un de prof y 6 por ciento fue cortito pero después se dio vuelta por lo que luego di otra señal verdad y por eso yo no sólo marqué lo que hasta donde llegó luego de dos cross comunes uno de 79 por ciento llevó dos te prof y el otro de 72 por ciento dos tipos también el tc z 19 dos tipos 38 por ciento estará sólo para bitmex aquí para confiar y bitmex o multiplataforma 52 por ciento 5 de profit y cerramos el perdón y esa fue si esta es la de th que yo di después verdad cuando vi que el precio se cambiaba la día cerramos la de esta que era de excel abrimos país y dio un buen beneficio sea que se ganó con las dos pero más resultó la de la que iba a lanzar a ltc usdt y juan fury 70 por ciento excelente señal para un total del 317 por ciento con las señales del día viernes el día sábado descansamos siempre descansamos un día a la semana o sábado o domingo y continuamos para finalizar el domingo con un muy buen día a la z19 sólo bitmex punto y profe 11 por ciento creo es de prueba 40 por ciento trx z19 que aún está abierta porque se mantiene y puede seguir subiendo ya va entre este y profe 40 por ciento por lo cual ya éstas se puede haber cerrado con buen beneficio la mantengo abierta porque aún se mantiene el rango y tiene expectativa de seguir hacia arriba zc usdt esta es para con fury les quería decir esto porque el usdt es para binance o sea toma el precio de minas es para con fury pero toma el precio de minas en cuanto y tenés dos opciones minas o bitfinex si yo acá pongo usd es y fines si pongo usdt es minas estos precios los toma de minas y éstas se logró 35 por ciento éter y un usdt cuan fury y bitmex o multiplataforma 4 t profe 44 por ciento creo de prueba 43 por ciento y cerramos con un cross normal del más de 2 t profe 90 por ciento para un total del que sacamos las pruebas del 220 por ciento con las señales del día domingo y vamos a ver cuántas señales y un total de 40 señales el total semanal que yo doy siempre es entre 20 y 30 señales prácticamente estoy duplicando el servicio por el mismo precio y vamos a ver los porcentajes lo que se llegó menos repito voy a quitarle las pruebas porque si no sería más lo ganado pero estamos de prueba vamos a ser justos y vamos a quitarlos el 1911 entonces si yo le dejaría con las de prueba superaría el 2240 pérdidas fueron menos 50 menos 10 menos 60 le voy a repasar todo por las dudas pero si menos 60 60 de pérdidas y ganancias de profit más take profit más recompras menos pérdidas menos las de prueba y ya las voy a sacar vamos a ver cuánto fue el total el total fue de 1894 esto fue el porcentaje de lo que alcanzaron todas las señales de la semana pasada amigos esto se puede lograr si sos premium vas a tener muchas cosas una página web con material de estudio zoom en vivo donde puedes hacer preguntas y te quedan todos y te quedan grabados por los que ya están grabados también herramientas para gestionar el riesgo como les decía hoy en el vídeo una herramienta muy poderosa y de mucho valor que está incluida en el premium señales cross de alto apalancamiento que eso está incluido en el precio pero ojo que sólo por diciembre ya se los dije en el vídeo anterior y se los vuelvo a repetir y se los voy a repetir en todos los vídeos hasta el fin de año las señales cross se van a cobrar aparte o sea se van a cobrar por separado a partir de enero 2020 o sea vas a pagar un servicio por las señales comunes y otro por las señales cross ahora si entras ahora en diciembre el precio va a ser el mismo para todo vas a tener todo el paquete de las señales comunes más las señales cross por el mismo precio pero a partir de enero si ya entras me pagas el servicio el primero de enero a partir de ahí vas a tener que pagar diferente si quieres las todas las señales bueno amigos espero este vídeo les haya gustado contactarme ahora mismo por tele por tele no me buscas arroba y ese rolán ahí te voy a estar dando toda la información que necesites así que nos vemos prontitos en un próximo vídeo chau chau chau